¡Hola Clan Poderoso! Como habréis visto en el título, vengo con el Demasiada Información Tag. Un montón de preguntas. Ya os conté unas cuantas cosas sobre mí en el 50 cosas sobre mí, y ahora os voy a contar muchísimas más. Este tag lo he visto por internet, así que las preguntas son las que hay en todas las webs, blogs, etc. Y pues mira, os quería contar muchas más cosas. Si sois curiosos, ¿queréis saber más cosas sobre mí? Quedaos hasta el final, pues son 48 preguntas. Vengo con mi bule, porque son muchísimas y si no, no me acordaría. Primera, ¿qué llevo puesto? Pues llevo este jersey de lana de dálmatas, unos vaqueros con unos calcetines de lana. Espero que se vea todo. Segunda, ¿color favorito? Mi color favorito es el rojo. Creo que también estaba en 50 cosas sobre mí. Último regalo que me han hecho. Pues fue una vecina que me regaló un aspirador, porque no lo usaba. Me hizo mucha ilusión. Cuarta, ¿cuánto mido y peso? Pues eso es algo variable. Sobre unos 68, unos 70 mido. No sé seguro, hace mucho tiempo que no me mido. Y peso voy de 70 a 75. Así que, no sé. Quinta, ¿llevo algún tatuaje? No, no me gustan los tatuajes, ni las agujas, ni nada que tenga que ver con pincharse. Seis, ¿pareja de ficción que me encanta? Pues me encantan Aragorn y Arwen del Señor de los Anillos. Siete, ¿serie favorita? Pues no tengo una serie favorita. Ahora estoy viendo Tlés. Y he acabado una cuarta hace poquito. A ver, estoy viendo en catalán una que se llama Benvinguts a la Familia. Después, en la primera de televisión española, estoy viendo Cuéntame cómo pasó. Que es una serie larga que lleva muchas temporadas. En Antena Tlés, una de nueva que se llama Cuerpo de Élite. Que la dan esta noche. Bueno, esta noche. La dan cuando la grabo ese martes. Pues no sé qué día vais a ver vosotros el vídeo. La dan los martes por la noche. Y después, hace poco, acabé de ver con mi novio la primera temporada de Star Trek Discovery. A ver cuándo ponen la segunda. Esta la he acabado hace poquito. Ocho, ¿grupo o banda musical favorita? El grupo no es exactamente. Es el dúo de Amaya y Alfred, que son pareja. Que son los cantantes que irán a Eurovisión. Que vienen del programa Operación Triunfo. Son los representantes de España de Eurovisión. 9. Algo que eche de menos. Pues echo de menos a mi abuela. Murió que tenía 89 años. Ya es una edad que dices, es muy mayor. Pero siempre la acabo echando de menos. Hace mucho ya de eso, pero... No sé. Era un apoyo, una persona que siempre me escuchaba. Que me daba caprichos. Bueno, pues eso, a mi abuela. Canción favorita. Pues también es difícil. No tengo una canción favorita. Me gustan muchas canciones. Me gustan en español, en catalán, en japonés, en coreano, en inglés. Así que no tengo una canción favorita. Si tengo que decir una... Pues... Es que es muy complicado. Va, me quedo con Dires de Ayumi Hamasaki. Pero tengo muchísimas, eh. Edad... No lo parece, pero tengo 41 años. Los cumplí el pasado 2 de diciembre. Signo del Zodiaco. Pues Sagitario. ¿Por qué se va a llamar Sagipower sino el canal? Esto ya lo sabéis. Una cualidad que busque en una pareja. Pues que sea fiel. Mi frase favorita. Pues es una frase que decía mi abuela. Que dice que todo tiene solución menos la muerte. Compañía de teléfono favorita. Pues mi compañía de teléfono favorita es Orange. Tengo el móvil, tengo el fijo y tengo internet con ellos. Y no sé, me va muy bien el servicio y estoy muy contenta. ¿Color que odio? No odio ningún color. Me gustan todos. ¿Música alta o baja? Me gusta la música baja. No me gustan las discotecas, no me gusta ruido. Me gusta ponerme en mis auriculares o ponerme el tono bajo. Tanto sea ordenador como sea en el móvil. También la música bajita. Que yo escuche, que entienda lo que dicen. O si no entiendo el idioma, que me gusta como suena la canción. Pero como si fuera música de fondo. ¿A dónde voy cuando estoy triste? Pues bueno, esto ya os lo conté en un vídeo también. Pero os lo recuerdo. Aquí en esta habitación o arriba al terrado. 19. ¿Cuánto tardo en ducharme? Pues unos 45 minutos. Porque además de ducharme, pues o me depilo o me corto las uñas de los pies o las dos cosas. 20. ¿Cuánto tiempo necesito para arreglarme? Pues media hora. Entre que me visto, me lavo la cara, me peino y todo jaleo, pues media horita. 20. ¿Qué me gusta físicamente de una persona? Pues lo primero que me fijo son los ojos, la mirada. 21. ¿Qué es lo que no me gusta físicamente de una persona? Pues tengo una manía con las narices. No es que no me gusten, pero a lo mejor, yo que sé, no hace falta que sea una persona en el momento. Por la tele mismo, en una película, digo, esta que tiene la nariz grande. O este tiene la nariz torcida, no sé, tengo una manía con la nariz. ¿Cuál es la razón por la que entré en Youtube? Pues por la que estoy aquí, para estar al otro lado de la pantalla. ¿Cómo es estar al otro lado? Me encanta esta situación, esta sensación de decir, estoy yo aquí delante de la cámara y después cuando estoy viendo el vídeo, estoy dentro de la pantalla, no viendo a los demás. No sé si me entendéis, me enrollo mucho. ¿A qué le tengo miedo? Pues a ver, hay varias cosas, pero las que más... Todo lo que tenga que ver con hospitales. Inyecciones, análisis, operaciones... Nada de médicos. A mi hija no me toquen. ¿He estado enamorada alguna vez? Pues sí, y lo continúo estando. ¿Ruptura terrible o dolorosa? Me quedo con la ruptura terrible. Porque es decir, te odio, no quiero verte nunca más. Porque si es dolorosa estás llorando, que si depresión, que si estás mal. Si es terrible es que ya no quieres ver a esa persona y se acabó. Pasas un mal momento, te cabreas y punto. Veintisiete, actor favorito. Pues me quedo con Harrison Ford. Para mí siempre será Han Solo y Indiana Jones. Igual que ahora hay muchos actores jóvenes, modernos, que están de moda y que también me gustan. Pero el primero que me viene a la cabeza, Harrison Ford. Veintiocho. ¿He estado en alguna riña o pelea? Pues de colegio, eso de amigos, compañeros de clase que se pelean. Sí, pero yo he estado en medio para decir no os peleéis, para poner paz, no para pelearme. ¿Qué me enciende? Pues me enciende cualquier cosa positiva, alegre o explicar cosas que me gusten. Y para mí encenderme es, no sé, ponerme feliz, hablar más fuerte, gritar. Cuando hay una cosa que me apasiona, subo el volumen de mi voz. Eso es lo que me enciende. ¿Y qué me apaga? Pues la violencia, las injusticias del mundo, las guerras, todo lo malo me apaga. ¿Cuál es la última cosa que me hizo llorar? Pues fue un malentendido que tuve con una amiga, una pequeña discusión. Y estábamos hablando por el chat de Facebook y acabamos llorando cada una en su casa. ¿La última vez que dije te quiero? Pues a ver, si cuenta el corazoncito y el beso, ayer por la noche en el chat de mi novio. ¿Cuál es el último libro que leí? Pues es La magia del orden, de la autora japonesa Mari Kondo. ¿Qué libro leo actualmente? Pues la segunda parte, que se llama La felicidad después del orden. ¿Quién es la última persona con la que he hablado? Pues ha sido mi hermana, que le he dicho que venía a grabar. ¿Qué relación tengo con esa persona? Pues muy buena, tenemos un canal y todo. ¡Hola! ¿Qué pasa? Somos dos youtubers en casa. ¿Mi plato favorito? Pues me encanta la ensalada. Como ya sabéis soy vegetariana, pero antes de serlo ya fue mi plato favorito. Cuando era pequeña y me lo preguntaba en la escuela, todo el mundo se quedaba. ¿Ensalada? ¿Te gusta lo verde? ¿Te gustan las verduras? Pues sí, y a quien no le guste no sabe lo que se pierde. ¿Qué lugares me gustaría visitar? Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Argentina, no sé, un largo etcétera. ¿Cuál ha sido mi último viaje? Pues viaje, viaje, lo más largo ha sido ir a Tarragona. ¿Amor platónico? Pues ahora no tengo ninguno. Pero fue un actor japonés que se llama Takeru Sato, que hizo la película de Kenshin, el guerrero samurai. Y como en el anime el personaje ya era mi amor platónico, pues al verlo de carne y hueso, pues también se convirtió. Vamos por la cuarenta y uno ya. La última vez que besé a alguien, pues fue a mi novio, el domingo cuando nos despedimos. Cuarenta y dos, el último insulto que me dijeron, pues fue un hater, me dijo, ¡vieja loca! ¿Sabor de golosina favorito? Pues me encanta la fresa picante, me parece que en algunos países le llamáis lenguas, son muy buenos. ¿Toco algún instrumento? Pues no. De pequeña me regalaron un teclado, un Casio PT10, y hacía ver que tocaba, no sé, iba tocando con los dedos, haciendo música, pero no, no sé tocar ningún instrumento de verdad. Cuarenta y cinco, mi joya más preciada. No tengo una joya, tengo este colgante, que no tiene valor, pero sí que para mí lo tiene sentimental. Me encanta. Cuarenta y seis, ¿cuál es el último deporte que practiqué? Pues fue en el instituto y practicaba voleibol. A ver, a ver, vamos por la cuarenta y siete. ¿Cuál es la última canción que canté? Pues entera, la parodia que os hice del himno de España. Y la última, ¿cuál fue la última vez que salí con alguien? Pues si es salir, salir de cita, pues con mi novio, que nos fuimos a un restaurante a comer papel. Si es salir, de salir a la calle sin que sea una persona a la que quieras, algo romántico, pues será hora que me iré con mi hermana a comprar pienso para Inu. Así que, ya es hora de acabar el vídeo. No ha sido un cincuenta cosas sobre mí, en este caso ha sido un cuarenta y ocho. Os he explicado unas cuantas cosas que no sabíais, alguna me parece que ha sido como recordatorio. Pero bueno, espero que os guste el tag. Como lo veo algo muy personal, muy íntimo, no nomino a nadie. Pero quien lo quiera hacer, me gustaría que me pasara el link para pasar por su canal a verlo y dejaros un buen comentario. Así que, ¡nos vemos!